Música Chicos Me estoy aburrida Me adora, mi hijo ¿Qué haces con tu cama, tonto? ¿Por qué la rompes? Chicos Oigan 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 Chicos Chicos Me pueden hacer caso, por favor Les estoy hablando hace rato ¿Por qué me están diciendo? Para ser parte de esta camina de amigos Hoy presentamos Tu tontería Y tu tontería Mita Se convierte en mi Hola Se convierte en Timo Hola En el hombre más fuerte del mundo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te ves nada No te ves nada No sabes nada Yo soy un galán ¿Un galán de qué, tonto? Oigan, chicos Un galán de tonto ¿Qué es? ¿Recuerdan el reto que hicimos la vez pasada de 24 horas? En donde Cuidamos a Timo Cuidamos a Timo por 24 horas y estuvimos Todos aburridos Fue el peor día de mi vida También el mío Pero si fuimos papá por un día Pero fue horrible Tiene que cuidar a este tonto Eso sí es verdad Porque no se veía comportarse Yo soy una cosita muy linda Estoy mal educado Ahorita es de tarde Ahorita es de tarde Hagamos un reto de 24 horas ¿Qué podemos hacer? ¿Un reto? Dentro del armario Timo, al armario ¡Pero no entramos! Pero ese no es el armario No es el armario ¡Este! ¡Hola! Ahí se guarda comida, ¿no? Ropa Exacto Ah, perdón Yo pensé ¿Qué es? Hacemos un 24 horas En tu cuarto, Vita Sin salir Hacemos un 24 horas dejando de ser tontos Para ustedes va a ser imposible ¡No! ¡No! Está lloviendo fuerte ¡Mira la noche! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Bum! ¡No! ¡Pérate, chicos! Si hacemos un reto Aquí en el cuarto de Vita Donde no podemos salir Donde no podemos Nada, nada O sea, quedarnos aquí ¡Sí! ¡Contando chistes! ¡Contando chistes! ¡No! ¡Yo cuento uno! Están encerrados 28 años Con estos dos Ahí va mi primer chiste Y el que no aguanta Y el que no aguanta Un castigo ¿Qué tal? Eliminado de las amiguitas Ah, Timo Ya perdiste Bueno, pues voy a cerrar las salidas Para que no nadie salga ¿Qué vas a hacer? Ah, pero ya saliste Ya perdí ¡Hala! 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 ¡Hala, espérate! ¡No! ¡Pero no me sale! ¡No! ¡Ayude! ¿Qué? Ahora sí estamos en el sol Si no hay luz del sol Es de noche ¡Me estoy ahogando! ¡Tengo que atacar! Ni sabe que si... ¡Laostrofobia! ¡Laostrofobia! Eres el más tonto Vito, ven y entra Vito, ven y entra Vito, ven y entra Para empezar el reto Y hacer el reto Para ver Que vean que yo soy la mejor Yo también, yo también Mora, ¿te puedo contar un chiste? ¿Qué chiste me vas a contar? A ver Pero por favor ríete Aunque no se hagas ríete Si me vas a contar lo mismo de siempre No me cuentes nada ¿Y por qué te no? Es porque te voy a contar un chiste Pero si son lo mismo de siempre No me cuentes nada, Timothy Cuando cierro la zona No veo Listo, salí a señalas Nadie puede salir ¿Cómo? A menos A menos que usemos el ingrediente secreto ¡No! ¡No, espérate, no! Vita Es el minuto 10 Tranquilo Por favor, Vita, por favor Si quieren usamos esto y podemos salir No, Vita, tenemos que cumplir el reto A ver Al final, al final El que no cumple el reto Tiene que poner Algo en Twitter Hola, pero a mí no me anda Twitter Uf, está lloviendo Re fuerte, re fuerte No, pero en el celular de papi sí anda No tengo miedo Están, están, están habiendo No me acuerdo cómo se llaman Rayos relámpagos Rayos más rápidos que las sonidas ¿Quién me da un abrazo? Ay, no, estoy ¿Quién me da un abrazo? ¿Quién me da un abrazo? ¿Pero por qué? Pero estás saludando, Vita No tengo lo de abrazo Un abrazo Bueno, Vita, únete A la abrazo de tres No, no Ven Verdad, únete a la abrazo de tres, Vita Abrazo multitudinario Abrazo ¿Qué haces, Timo? Por favor Abrazándonos Timo, no puede ser tan trambólico Mira, mira, mira ¿Qué te pasa? Timo Mi niño, ¿qué te sucede? Timo Lo gracioso que he hecho en todo este tiempo que comenzó a grabar cosas Pero no entiendo de qué se está riendo A ver si le pego con la nuque Toma 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 Por los huequitos se ve Sí, es de noche y debemos dormir Vengan Hay que vivir Pero si solo hay una cama y es mi cama No No Espera Yo vivo aquí Es mi cama Yo vivo aquí Espérense, espérense, espérense No se maten Es mi cama Recuerden que si se matan pierden el reto No se maten Cálmense Compartamos la cama Hay que dormir uno en cada ladito Ya, pero échate A ver Espérate, ya Ahí estoy No, espérense Es el medio, tramposa Ya Es verdad Es el lado grande A ver Ahí Yo duermo arriba Ya, Timo, tú y Ahí está Timo, duerme en la madera Yo también Ya está Buena noche Timo, duérmete en la madera Ya, estoy enfumido No, duérmete en la madera Timo Ya me duermo Duérmete en la madera Ay, quien se tiró un pedo Ya fue ¿Por qué se tiró un pedo? Yo no Vamos a dormir Yo no fui Dormí, dormí No puedo dormir ¿Qué? ¿Por qué? Hola, ¿qué pasó? Mira Se ha hecho de mañana ¿Están desviando? Sí Qué rápido Es el mismo, chicos Oigan Hola, ¿pero qué hora es? Tengo ¿Qué hace esto aquí? Alguien tiene algo para desayunar No puedes bajar ¡Viva! 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 Quiero comida Quiero comida Quiero comida Chicos, se acaban de dar cuenta que no hemos traído comida y tenemos que hacer 24 horas ¡Quiero comida! ¿Serio? Sí ¡Comida! ¡Timo, espérate! ¡Cálmate! ¡Pero tengo hambre! ¿Qué vamos, chicos? No tenemos comida para hoy ¿Qué vamos a hacer? Yo tampoco tengo comida No sé qué hacer ¡Me voy a comer a Vita! ¡No! ¡No, Timo! ¡Espérate! No puedes comerte a nadie de aquí, tonto ¡Pero tengo hambre! ¡Por favor! ¡Comete tu saliva! ¡Comete la silla! ¡No, mi silla! ¡Comete el mueble! ¡Oh, no! ¡Comete este mueble! ¡Ahí! ¡La computadora! ¡Esto! ¡Esto! ¡Me dejan sin nada! ¡Ahora cómete esto! ¡Timo! ¡Comete eso! ¡Exacto! ¡Ahora! ¡Tengo que atravieses el lato mío que te estoy tratando de dar! ¡De dar comida! Yo voy a comer este pedazo de carne ¡Hola! ¡Comíos! ¡Carne! ¡Y no! ¡No nos da! ¡Ah! ¡Pero yo tengo mis paletitas! ¡Pero yo no tengo nada! ¡Por favor! ¡No se sientan malos conmigo! ¡Pero yo tengo mis paletitas! ¡Porque estoy envenenada! ¿Ali me puede decir que he comido para envenenarme? ¡Envenenada! ¡Tu tontería! ¡Ali me ha envenenado! ¡Que me ha envenenado! ¡No es! ¡Eso no es hambre! ¡Es hambre! ¡Sí, es hambre! ¡Tenemos mucha hambre! ¡No! ¡No tenemos hambre! ¡Yo tengo hambre! ¡Ah, mire! ¡Tengo una tacita de café! ¿Quién quiere? ¡No me ha envenenado! ¡No! ¡Nom! ¡Estamos envenenados! ¡Nom! ¡Nom! ¡Eso es el año pasado! ¡No aguanto más! ¡Pérate, Vita! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡No! ¡No me saques de aquí! ¡Vita, Vita, Vita! ¡Vita! ¡Solo, solo, solo nos quedan unas horas más! ¡Podemos resistir! ¿Quién me saca de esta pesadilla? ¡Vita! ¡Espérate! ¡Vita! 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 ¡Vita, que me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! Pensé que iba a subir. ¡Sí, por mí! ¡Ah, no subió! ¡Chicos! ¿Pero dónde está toda mi habitación? ¿Qué hicieron con ella? ¡Se la compró un pivo! ¡¿Quién en el baño?! ¡Me voy a pupasear! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso sí que no! ¡Eso sí que no! ¡Vita! ¡Vita se va a hacer del nos en tu cuarto! ¡Voy a hacer pupo! ¡Voy a hacer pupo! ¡Voy a hacer pupo! ¡Vita, Vita, Vita, se va a hacer pupo en tu cuarto! ¡Voy a pupo! ¡Mira su cara! ¡Mira cómo está rojo! ¡Mira cómo está puesta! ¡Viva, Vita! ¡Ya no quiero ver esto! ¡Corre! ¡No! ¡Que haga afuera, Timo! ¡Viva afuera! ¡Viva afuera! ¡Afuera, Timo! ¡Afuera! ¡No, fuera! ¡No, fuera! ¡Afuera ahí sí se puede! ¡No, muerto! ¡Aquí sí se puede, tonto! ¡No, muerto! ¡Afuera! ¡Timo! ¡Espérate! ¡Piense en dulce! ¡Piense en dulce! ¡No! ¡Uy, no! ¡Pero dios, me... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Espérate! ¡No! ¡Uy, no! ¡Ah! 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 ¡Espérate! ¡También he perdido el reto! ¡No! ¡Seguimos en la habitación! ¡Mira! ¡Entonces! ¿Quién ganó el reto? ¡Fue yo! ¡No, en verdad! ¡Seguimos en la habitación! ¡Ganó! ¡Timo! ¡Uno me caí! ¿Gané yo? Porque yo soy... ¡Espérate! ¡Me tiraron al closet! ¡Ay, no sé! ¡Salió del closet! ¡Mira! ¡Estamos en la habitación todavía! ¡Es verdad! ¡Aca seguimos! ¡Son unos tramposos! ¡Yo duré más que ustedes! ¡Qué dicen! ¡Y lo perdió todo! ¡Ay, no podemos salir! ¡Qué dicen! ¡Estoy entrando en crisis! ¡No! ¡Aca en la puerta! ¡No! ¡No! ¡Eres el peor! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí que ya! ¿Sabes? Que quede claro que yo sí soporté el reto de ellos, ¿no? Así que ya saben, chicos, si quieren más retos, díganme en los comentarios qué otro reto de 24 horas desean. ¿Vita? ¡Hola! ¿Qué? Vita, mírame. Mírame. A los ojos. ¿Te miras los ojos? Acércate. No tanto. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Mi espacio! ¡Espérate! ¡Mírame! ¡Acércate! ¡Sí! ¡Acércate más! ¡Acércate, Vita! ¡Acércate! ¡No puedo tocar más! ¡Acércate, Vita! ¡Acércate más, Vita! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Y así es como terminó! ¡No! ¡Pérate, Vita! ¡Pérate! ¡Adiós!